Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenidos a un nuevo video más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo ni más ni menos que cómo va a ser el banner de Mael, ¿vale? El Mael de la campanita, esto lo estoy grabando unas horas antes de que llegue Así que nada, vamos a ver cómo va a ser el banner porque hay bastante pero bastante chicha Y vamos a... vamos a centrarnos en el banner del año pasado, ¿vale? En el banner del año pasado y diréis, ¿qué banner del año pasado? Si Mael no vino en el año pasado ni nada del estilo Así que... ¿qué nos estás contando, Grannin? Ahora os lo cuento chicos, pero antes de empezar con el video me encantaría que dejaseis un pedazo de like Si os gustan este tipo de videos y demás Y un pedazo de suscripción que también se agradece muchísimo y apoya tanto a mí como al canal mucho, mucho, muchísimo También tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si os interesa, arrobaGreninGain tanto en Twitter como en Instagram Y el Discord que está muy bonito Y nada, vamos a empezar ya de allá con el video Como bien sabéis, por aquí tengo... bueno, como bien sabéis, no Como bien estáis viendo, mejor dicho, por aquí tengo lo que vendría siendo Estarosa del Amor Que vamos a decir que es Mael, ¿vale? Literalmente es Mael, ¿no? Pero... Es... eh... como no tengo una imagen de Mael de una carta Pues vamos a... vamos a... creer, ¿vale? Vamos a pensar que este es Mael, ¿vale? Os voy a enseñar el banner del año pasado, del aniversario del año pasado Fue este El banner fue de Dian Festival Y básicamente trajo un total de 4 festival contando con la propia Dian Vale, una vez viendo esto vamos a ver cómo va a ser el banner este de Mael Pues evidentemente en el banner de Dian estaba Dian Pues en el de Mael estará Mael como banner de... como personaje principal y nuevo The One, ¿vale? Estuvo el año pasado Así que yo creo que esta vez vamos a tener a lo que vendría siendo The One Ultimate Creo que en este banner va a volver The One Ultimate Así que es verdad que lo hemos tenido hace... poco, entre comillas Pero ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde diciembre o así Enero, febrero Eh... bueno, han pasado unos... un poco unos mesecillos, ¿no? Tampoco mucho Pero yo creo que puede volver The One en el banner de Mael, ¿vale? Creo El que creo que no puede volver, ¿vale? El que creo que no va a volver ni de coña Porque lo hemos tenido literalmente hace nada de nada Es el Meliodas Purgatorio, ¿vale? En Meliodas Purgatorio no creo que lo metan en el banner Sin embargo, yo pienso Creo que Scanner The One Ultimate podría entrar en el banner sin ningún tipo de problemas Si no está The One Ultimate, ¿qué pienso que pueden meter? Pues a Ludo Margaret, ¿vale? Creo que pueden meter a Ludo Margaret perfectamente Luego, segundo festival Que no sea ni... que no sea evidentemente... Mael, ¿no? Vale, segundo festival Pues creo que pueden meter a este Meliodas ¿Por qué creo que pueden meter a este Meliodas? Por el mero hecho de que si Mael... Que si el banner de Mael va a ser un personaje Con una mecánica nueva de atributo Luz y Oscuridad Pues evidentemente pensarán en meter a los primeros personajes Luz y Oscuridad Y con esto ya enlazamos el siguiente tema Y es que puede venir sin ningún tipo de problemas también Elizabeth Luz, ¿vale? Los primeros personajes, atributos Luz y Oscuridad También me estoy centrando en que prácticamente todos los banners que han sido hasta vía de hoy Atributos Luz y Oscuridad Han venido lo que vendría siendo los primeros personajes Luz y Oscuridad Elizabeth y Meliodas Los hemos tenido en el banner de The One Ultimate Los hemos tenido en el banner de Meliodas del Purgatorio Y lo mismo, creo que en este banner, lo mismo, ¿vale? Lo mismo, puede que no sea menos si también los tengamos Sí que es verdad que sería un poco repetitivo Tanto meterlos Pero... No, es que no creo que metan en lugar de... En lugar de Meliodas traidor no creo que pongan al Purgatorio Es muy pronto para que lo metan ya Que si lo meten, pues de lujos De lujo, de locos, la verdad Pero ya os digo, yo creo que tiene más probabilidad de meter a The One Ultimate Que ya lleva un poco más de tiempo sin venir Y la gente lo está pidiendo También sí que es verdad que es un poco columpiarme con The One Ultimate ¿Vale? Porque sí que es verdad que también ha estado hace muy, muy, muy poco Así que si no meten a The One Ultimate Yo creo que meterán a lo que vendría siendo Ludo Margaret Por todo el tema del team de diosas, ¿no? Suponiendo también que esta rosa Bueno, esta rosa Mael Sea doble raza Es decir, tanto raza diosa como raza demoníaca ¿Vale? Ahora, si no meten al Meliodas Lo mismo te pueden meter al Estarosa ¿Vale? El Estarosa World Festival ¿Vale? En lugar de Meliodas Tanto Meliodas Pues te vuelve Que vuelva el Estarosa World Festival ¿No? Y en lugar de Elizabeth Pues ¿Qué personaje fue Festival pueden meter? Es que Diane otra vez King otra vez Que son personajes que no los veo Que vuelvan otra vez tan temprano Que pueden hacerlo Pero no lo creo Sinceramente el banner creo que va a ser Mael The One Ultimate Meliodas La Oscuridad Elizabeth Luz Y ya luego todos los otros personajes Fuera del banner ¿No? Que pueden ser personajes de Ragnarok Actuales Como pueden ser Freya Y la anterior personaje Que no recuerdo bien quién fue Freya y Freyr ¿Os imagináis que meten a los dos hermanos? Estaría bastante bien Evidentemente Evidentemente yo creo que en el banner También van a haber Arcángeles Como podría ser El Sariel Verde El Tarmiel Rojo No el Azul El Tarmiel Rojo Ludofiel ¿Vale? Quitando a Arturo por aquí Las Catástrofes Pueden meter a la Nueva Mono También pueden meter Alguna Catástrofe Exclusiva Como la puede ser La Aisting de Halloween O la Valentina Videña Y pues Mandamientos Yo creo que va a estar Estarosa Yo creo que va a estar Estarosa Por los Jajas Y a otros Mandamientos También de la Coinshop ¿No? Y dos En este caso El año pasado tuvimos Dos pecados Bueno, tres pecados Con Scanner Así que Pecados de la Coinshop Sin más ¿No? Yo creo que ese puede ser Perfectamente el banner Tampoco hay que tener Muy en cuenta Lo que vendría siendo Lo que vamos a tener fuera Porque si es de este estilo Pues es bastante mierda Es bastante malo Quitando a Sariel El Estarosa Que sirve para algún que otro evento Y Tarmiel puede ser Y Meyelda para el Pájaro Y Brunilda para el Pájaro Y alguna que otra bestia Y Arturo para el Team de Humanos Y Valenti también que es buena Pero seamos realistas No se usa Son personajes que no dices Que dices tú Pues tampoco son tan increíblemente buenos Lo que va a destacar aquí Y lo que quiero comentar en este vídeo Es todo el tema de los festival Eso sí que es lo que va a destacar más Y lo que nos va a interesar más ¿No? ¿Qué pensáis vosotros chicos? ¿Pensáis que va a volver The One Ultimate? ¿Pensáis que no iba a ser un simple banner de Mael y otros festival que no son ninguno Atributo Luz y Oscuridad? La verdad es que me extrañaría bastante Que no metiesen ningún personaje Otro que fuese Atributo Luz y Oscuridad Cuando el banner es de esa temática Fusionando los dos atributos encima Así que la verdad es que me parecería Muy, pero que muy raro que no lo hiciesen ¿Vale? Lo de meter a personajes como Meliodas Y Elizabeth Que son personajes muy muy buenos Sí que es verdad que el Meliodas Actualmente no se ve en PvP Si ya tienes al Purgatorio Pero, oye Si meten al Purgatorio Yo ya me voy de la vida Y se hacen de los mejores banners de la historia Pero no creo La verdad sería Sería un poco también reírse La cara de la gente Que ha tirado el banner del Meliodas Purgatorio Un poco Porque ha salido hace nada literalmente Eso sí Elizabeth Luz Sí la veo bastante más Por el tema del Team de Arcángeles Y el Meliodas Pues está ahí No sirve ahí de más Pero sin más A día de hoy tampoco es Muy Tampoco es algo Bueno, tampoco es algo No, tampoco es un personaje Muy Que se use mucho en PvP Vaya, en PvP ni de coña Pero bueno chicos Este sería El vídeo ¿Vale? Este sería el vídeo El vídeo en el cual Opino sobre cómo va a ser el banner También me gustaría saber Vuestra opinión aquí abajo En los comentarios Así que nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradece Y apoya tanto a mí Como al canal Muchísimo De verdad que sí chicos Nada, también tenéis Redes sociales y Discord Por aquí abajo en la descripción ArrobaGraningame Tanto en Twitter como en Instagram Por si queréis hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas Sobre GranCross Que tire vuestras summons E infinidad de cosas más Sin más dilación Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo más Es un vídeo sin GranCross Activa la campanita Para que YouTube te notifique De absolutamente todo Y todo mi contenido Ahora sí que sí Se viene Mael Y hay mucho Pero que mucho hype Sin más Nos vemos chicos Un saludito Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós